12.227 hectáreas de las ciénagas El Sapo, Ollo Grande, ubicadas en los municipios de Nechí y Caucasia, fueron declaradas como área protegida. Estas zonas tienen alta biodiversidad y gran riqueza de fauna y flora. Además, son fuente de sustento para poblaciones ribereñas del río Nechím y también algunas comunidades vecinas. Este año, la ciénaga de Barbacoas en el Magdalena Medio fue declarada como territorio protegido. Ahora el turno es para el Bajo Cauca Antioqueño. Hoy le estamos entregando a Antioquia y a Colombia y al mundo 12.200 hectáreas protegidas. Nuestra meta es una meta ambiciosa, un millón de hectáreas protegidas para el departamento de Antioquia mínimo. En particular, estas dos ciénagas son muy importantes por la representatividad en términos de flora y de fauna. Podemos encontrar especies de fauna como el caimán aguja, el titigris, encontramos tortugas morrocoy, nutrias. Tenemos diversas especies de flora también muy importantes como el cativo. Con esta declaratoria aumenta a 14 el número de áreas protegidas por Corantioquia en el departamento.